...de las diferentes organizaciones como la CES, la AMA, la Red del Pae, la CETAP, que han sido parte de esta organización. Invitamos a todos los departamentos de producir, a todos los habitantes, a todos los hermanos de la ciudad, también a todos los departamentos, porque no todo Bolivia, entre el 7 y 10 de diciembre, en el campo de la materia multipropósito, en el campo multipropósito de la Avenida Sevilla. Agradecemos a la organización por haber dispuesto este lugar para funcionar en este sector. Desde el 10 de diciembre vamos a tener la realización de esta feria, en la que se pretende mostrar toda esta calidad, toda esta variedad que tenemos en nuestro sector artesanal. Pretendemos también visibilizar una vinculación con cultura, con turismo, vamos a tener también la participación de operadores de turismo, también vamos a tener la participación cultural, de los musicales, de los artes, de las diferentes culturas del país, vamos a formar, vamos a conocer toda la riqueza y la variedad de la producción artesanal de todos los departamentos, artesanía chiquital, maracotocina, chaqueña, dita, de la Amazonía, etc. Vamos a conocer todos, es importante en nuestra sociedad, valor, conozca toda esa potencia de productividad. Entonces hacemos oficial el lanzamiento, de aquí en adelante, invitamos a todos nuestros hermanos productores y empresarios a registrarse, a ser parte de ese movimiento de promoción de la producción artesanal, y también de los empresarios, a través de la Secretaría de Industrialización, pero también a través de la Secretaría de Industrialización y de la Cultura, que nos gusta continuar en el registro y también en la capacitación de nuestros posibles participantes, a nuestros expositores. También en la página web del municipio o museo.com.tumo van a tener nuevas bases para el registro de esta, el registro de la participación de nuestra actividad.